1, 2, 1, 2, gracias mi gente de YouTube, así empezamos este video emocionado, feliz, contento porque tenemos nuestro laboratorio Dios Tarjeta Gráfica 1080T, la Funder Edition del fabricante Envidia, gracias Dios mío, la verdad es que debemos darle gracias a Dios por todo, nos está permitiendo nosotros poder tener esto en nuestras manos, poder probarlo, disfrutarlo, así es, y no faltaba más, también nos ordenamos el adaptador Envidia para que todo esté original, no vaya a haber ninguna pérdida de velocidad y pérdida de nada, esto lo vamos a instalar en este que está aquí, vamos a hacer muchísimo gameplay en directo, vamos a hacer gameplay con todos los series, mostrando los FPS, así que dicho esto, vamos a proceder con la instalación y luego venimos con pilas de gameplay, dándole durísimo, así es, vámonos allá, vamos allá, vamos allá. Resultado final mi gente, así quedaría instalada en mi motherboard, mirenlo aquí, está instalada, tuvimos que usar dos adaptadores, aquí en el power supply, lo conectamos, lo introdujimos por aquí y pudimos darle corriente, recorriente respectivamente, así que ya dicha la vista de la instalación, vamos ahora con un pack de gameplay con todo, vamos allá. Bueno mi gente, esto es un título que la verdad era que a mí me daba muchísimo trabajo poder jugarlo en 4K y miren la tasa de France, cómo se mantiene, 64 y eso que estoy con la cámara activada, que eso también consume un poco y mirenlo señores, la verdad que en este título la tecnología Sly da su fruto, Assassin's Creed, vamos a hacer aquí un poquito de... Muy bien, así es, vamos alipitando de aquí. La verdad que en este título me ha encantado, lo juego como el agua, se mueve como el agua realmente aquí. Vamos a ver la calidad gráfica que tenemos, me gusta, estas para mí son pruebas reales porque eso de pruebas de estadísticas que te ponen y te pasan un programita que te diga... No, yo voy a lo seguro probando un juego reales, para mí esta es la prueba que a mí me gusta, como gráfico, ahí está la resolución, ya ustedes la saben, frecuencia 60, no le pongo más frecuencia porque mi monitor no da más, pero vamos a dejarlo en 64, lo dejamos en 64, brillo, calidad de gráfico, personalizado, sí, gráfico avanzado, muy alto, alto, sombras avisadas, esto no sé qué es, no solo activo, todo lo demás está activado, la verdad es que estoy muy contento porque aquí la diferencia la noté enormemente, así que vamos a dejarlo aquí, en Assassin's Creed Unity y vamos con el próximo título. Este es DIVICTION ahora, tenemos todo activado, así es, la tasa de FRENZ es casi igual que con una sola tarjeta, pero se siente mucho mejor, miren aquí, si nos quedamos quietos, a ver en cuanto se queda, tenemos todo, todo, todo activado, si nos quedamos tranquilos, miren, por aquí hay un poco de acción, vamos a ver, se mantienen 50, 45, muerto, creo que limpiamos aquí, esta es la prueba de DIVICTION, disparos, sea usted el jurado, dime que te parece, la verdad es también cabe destacar que lo estamos jugando en DIVICTION 12, con todos los settings instalados, todos los gráficos, vamos a ver, vamos aquí a ajustes, video, la resolución, visualización, lo tenemos aquí en 64, todo lo que agarra, mi monitor solamente tiene 12 y lo estamos activado en DIVICTION 12, así que vamos al gráfico, aquí tenemos, esto está auto, esto está no, límite de imagen por segundo, no, lo tenemos desactivado que nos dé todo, todo lo demás está alto, fíjense aquí, 100%, 100%, 70%, ultra, sí, ultra, alto, muy alto, sí, alto, alto, 100%, esta es de la transmisión, 60%, no sé qué es esto, pero lo tengo así y después todo está normal, mírenlo ahí, este es de DIVICTION, algunos juegos me imagino que estarán extremizados para jugarse mejor con modo SLY, no lo sé, pero yo la verdad que lo siento muy bien, la estoy probando y me voy a quedar con mi tarjeta SLY, listo, miren cómo se mueve, la verdad que se mueve muy bien, y jugar con una resolución de 4K, la verdad es que es impresionante, mirenlo aquí, así que esta fue la prueba de DIVICTION, vamos a dejarlo ahí y vamos entonces a pasar al siguiente título, vamos allá. Bueno, seguimos aquí con la prueba de la D80T en modo SLY, así es, la verdad es que estoy fascinado, Ale, merece la pena esta inversión, claro que merece la pena. O sea, usted el jurado, fíjense lo France por segundo, cómo se mantienen, 70, 60, fijo, y lo estamos jugando a todo completamente, mirenlo aquí, aquí tenemos acción, explosiones, mirenlo ahí, wow, 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 hay uno vivo, está vivo, muy bien, mirenlo aquí, miren cómo baja un poco, 50, 60, 50, 60, por poco me matan, muerto, muy bien, muerto, muy bien, miren, ahora se mantienen 56, 55, y así sucesivamente, por eso quise hacer este gameplay, así con todo, con un poco de acción, para ver el golpe, y así sucesivamente. comportamiento, entonces, muy bien, vamos a ver la calidad gráfica como lo tenemos, permítame, mirenlo aquí, configuración, esto es un juego que realmente consume bastante, consume bastante, bastante ancho de banda, así es, fíjense aquí, vamos aquí en la pantalla, aquí está, vemos que, aquí está, miren la resolución, perdón, 3840 x 2160, aquí está, auto, tenemos la tasa de frecuencia, 64, este monitor consume solo 60, pero lo tenemos habilitado a todo, y de memoria de video está consumiendo 15 GB de 22 GB que nos proporcionan las dos tarjetas en modo slide, después todo lo demás está activado, la sincronización vertical no la activo, porque no sé qué es eso, pero aquí sombras, sí, 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 todo al máximo, todo está al máximo nivel, fíjense aquí, ahora vamos a gráficos, sigo aquí en gráfico, la verdad es que merece la pena de parte de mía, claro que merece la pena, porque miren ustedes, tengo absolutamente todo y poder jugarlo de manera fluida, así es, sin mayor, sin un tirón ni nada, bueno, así que dicho esto, vamos a dejar este juego aquí, y vengo entonces con otra prueba en directo, ahora vamos con el siguiente gameplay, ok, vamos allá. Estamos presentando el último titulazo de Windshire 3, Mírenlo ahí señores, la verdad que creo que este título lo dice por sí solo, miren la brisa, la calidad gráfica de los árboles, la caída de France por segundo, estamos la verdad contentísimo con esta adquisición de la D80T Sly, mi primera experiencia aprobando tecnología Sly, y la verdad que estoy muy contento con la compra, muy contento con los resultados, así que te los recomiendo, más en un futuro quiero comprarme un monitor un poquito más fuerte que este, porque estos gráficos la verdad es un sueño hecho realidad, sea usted jurado, mire la tasa de France, 60, 54 y ahí se mantiene, las imágenes hablan por sí solas, así es, en la descripción de este video te voy a dejar toda la información, te voy a dejar también el unboxing de la D80T, más otra review que le hicimos a la D80T Sly, hicimos también varios gameplays donde se puede comparar entre una y otra, así que te recomiendo que pases a ver estos videos, y los voy a dejar aquí para no hacer el video muy largo, la verdad es que estoy muy contento con la adquisición, y The Witcher 3 es un titulazo que está en el mercado, las tarjetas gráficas D80T lo mejor, si necesitas que pruebe, que yo pruebe un juego en particular con esta tecnología, déjamelo saber en la caja, en la descripción del video, no olvides suscribirte, dale like, gracias por estar ahí, y te veo en el próximo video, muchas gracias Tecno Mingeti, hasta la próxima, bye bye, tecnología Sly, D80T, lo mejor de los muñequitos, así que nos vemos en el próximo gameplay, bye bye.